Muy buenas tardes, días o noches a todos los seguidores del Rincón del Ford. En esta ocasión me encuentro grabando un vídeo muy especial en donde les voy a presentar al ingeniero Edmundo. Él ha estudiado durante 10 años cómo convertir esta Ford Ranchero en un auto que funcione totalmente a basura. Espero que lo disfruten y que cualquier duda que ustedes tengan puedan acudir al Facebook de Edmundo que es Auto a Basura. Muchísimas gracias y quédense hasta el final porque es algo inédito y único en la Argentina. Bueno, muy buenas a todos. Andrés ya me presentó así que no hace falta que repitamos. Muchas gracias Andrés por esta oportunidad de dar a conocer este proyecto. ¿Cómo empezó todo? En el 2008 me di cuenta que había cada vez más autos en el mundo que consumen derivados del petróleo. gasolina, gasoil, CNC y al mismo tiempo cada vez había menos petróleo. Eso fue en el 2008, hace 12, 13 años atrás. Hoy día la situación es peor. Hay más autos y menos petróleo. Entonces me puse a pensar qué se podría usar que no se acabe nunca. Y la basura. La basura no se va a acabar nunca. Y más, si lo descuidamos vamos a terminar tapado de basura. Entonces, de 2008 hasta el 2018, más o menos durante 10 años, estuve estudiando muchos libros en español, en inglés, viendo qué posibilidad hay de usar la basura como combustible. En el 2018 compré esta ranchera para poder montar el gasificador atrás. Y desde el 2018 hasta ahora he estado probando con mucha dificultad. Hasta que finalmente hace un año logré hacer funcionar el sistema. Lo estoy entendiendo, lo estoy perfeccionando. Y hoy día ando a basura, a GNC y a NAC. Eso quiere decir que cuando yo digo que el vehículo este es trifásico, no es que sea eléctrico. Tiene tres combustibles. Y con esto quiero decir que el motor es el mismo. El vehículo que funciona con basura no tiene un motor especial. Tiene exactamente el mismo motor. A tal punto que yo estoy andando por la ruta, por la ciudad, con basura. Se me acaba la basura. Y ahí mismo, sin bajarme del vehículo, a mi inercia del vehículo, lo paso a GNC. Sigo andando a GNC, se me acaba el GNC. Ahí nomás, sin bajarme del vehículo, lo paso a NAC o a gasolina. O sea que es el mismo motor que usa basura y el que puede usar los otros combustibles. Bueno, esto quiere decir que cualquier vehículo del mundo que funciona con gasolina o con GNC, puede funcionar con basura. Bueno, ingeniero, tengo un par de preguntas. Y una de ellas es si se puede usar cualquier tipo de basura. Bueno, en realidad no. Un abogado vendido, un médico comerciante, un político corrupto, lamentablemente eso no se produce. Es lo que abunda encima. Ahora, hablando en serio. No, en serio es, no todo tipo de basura. Por ejemplo, el plástico no se puede usar porque produce gases muy tóxicos, como arsénico y etc. Lo que más se usa son basuras secas y combustibles. Por ejemplo, yo empecé, la primera basura que usé y que me dio muy buen resultado, fueron las bellotas de roble. Las semillas de roble. Otra basura que usé también con mucho éxito fue la cáscara de nuez. Y después probé otro tipo de basura que me costó más conseguir, pero la usé para probar distintos tipos de basura. Entonces he utilizado cáscara de maní que anduvo, pero no es aconsejable porque es muy liviano. Se necesita mucho volumen para que pueda hacer unos pocos kilómetros. carozos de aceituna, pedacito de madera de algarrobo, madera de roble, madera de quebracho, nueces enteras. Y bueno, eso es lo que se me viene a la cabeza en este momento. Perfecto. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza este ranchero? Bueno, si ustedes entran a mi Facebook, que se llama Auto Basura Todo Junto, espacio Auto Basura Todo Junto, hay mucha información. Incluso se puede descargar gratis una guía completa de cómo copiar y fabricar un gasógeno que se puede usar no solamente para autos, sino también para un motogenerador. Por ejemplo, en un campo que está en medio de la nada y que no tiene corriente eléctrica, tiene la madera tirada por ahí, puede usar un gasógeno para hacer funcionar un motogenerador. En esa misma página de Facebook hay un video donde muestra que yo ando y llego hasta 115 kilómetros por hora. Salgo de la ruta, abro el capó y muestro que no está conectado ni el GNC ni el combustible líquido. No, la gasolina. O sea que yo arranqué y llegué hasta 115 kilómetros por hora quemando solamente basura. ¿Cuál es la autonomía? La autonomía depende de muchos factores. Depende del tamaño del motor, cuanto más grande el motor, más consumo, menos autonomía, cuanto más chico el motor. Igual que el combustible líquido, igual que el GNC. Depende también del tipo de basura, depende de la velocidad, a más velocidad menos autonomía. Pero para dar un número aproximado estamos hablando entre 15 y 30 kilos de basura cada 100 kilómetros, yendo a 80 kilómetros por hora. ¿Es contaminante? Este vehículo es menos contaminante que todos los combustibles que se usan hoy día. Los combustibles que se usan hoy día todos tienen hidrógeno, que cuando combustionan producen ácido. Ácido nítrico, ácido carbónico. La basura no tiene hidrógeno, es monóxido de carbono. Tiene carbono e hidrógeno. Lo que sale por el caño de escape es agua y dióxido de carbono. O sea que es el menos contaminante de todos los combustibles que se usan hoy día. Bueno, Edmundo, nosotros los que estamos en las redes sociales sabemos que una de las formas que la gente puede ayudar gratis es siguiéndonos en las redes para poder viralizar estas cosas que por ahí pueden ayudar a muchísima gente. ¿Cómo podemos obtener más información acerca de esto? Bueno, ante todo, quiero agradecer a todas las personas que me ayudan a viralizar esto. Yo con esto no tengo absolutamente ningún peso, no tengo ningún beneficio económico. Esto es un servicio a la humanidad, es un servicio gratuito. Por lo tanto, agradezco a aquellas personas que lo viralizan porque están haciendo un servicio también a la humanidad como extensión. Yo trato de brindar toda la información a través de mi página de Facebook. Auto Basura, todo junto, espacio, Auto Basura. Con esto quiero decir que no me voy a llevar ningún secreto a la tumba. Además, flota en el ambiente, me han advertido que tenga miedo de las petroleras, porque esto evidentemente las perjudica. Cuanto más viralice este proyecto, que se puede bajar gratuitamente de mi página de Facebook, ya no tiene sentido de que las petroleras me sigan, me amenacen, porque la idea es que sea información pública, que sea conocimiento público. Y esa es la idea, ese es el servicio a la humanidad y es una forma de protegerme a mí mismo. Así que 10 años estudiando esto. 10 años estudiando y 2 años ya en la práctica. Bien, me contó que se compró exclusivamente la Ranchero para... Para hacer este prototipo. Necesitaba un motor grande, por eso elegí una Ranchero con motor 221, que es de 3,6 litros. Y lo cual no me arrepiento, porque cuando empecé a probarlo, tuve mucha dificultad, a pesar de que tenía un motor grande. Si hubiese tenido un motor chico, no sé si hubiese llegado al día de hoy. Así que el motor de la Ford Ranchera, realmente fue el más apropiado para empezar, para arrancar. Para hacer este prototipo. Hoy día me gustaría incluso probar con los motores más chicos, ya teniendo la experiencia. Perfecto. Lo que quiero aclarar es que este es un prototipo muy rudimentario. Una cosa muy básica, muy primitiva. Está abierto para cualquier persona que quiera modificarlo, perfeccionarlo, hasta el infinito y más allá. Bien, nos enteramos ahí por Facebook de que usted tiene un proyecto de un viaje con la autobasura. Mucha gente cree que el gas basura es para andar a 10 kilómetros por hora, por eso hice ese video, donde demuestro que puedo llegar hasta 115 kilómetros por hora. Y además por ahí creen que el gas basura es para ir hasta la esquina al kiosco a comprar cigarrillos. Entonces una forma de promocionar este prototipo es hacer un camino largo. Y no se me ocurrió peor idea que comprometerme a mí mismo a hacer la ruta 40 desde la Quiaca hasta Ushuaia quemando solamente basura. Para lo cual ya hice el camino, la Quiaca hasta Zapala y fui haciendo los contactos con gente para que me vaya acumulando y guardando basura. A tal punto que un mes antes de salir ya les advierto que voy a pasar por ahí aproximadamente a tal fecha y que me vayan guardando basura. No seguí viajes al sur, no seguí al sur de Zapala porque me resfríe muy mal y tuve que volver a mi casa. Pero la idea es hacer que acá Ushuaia. Tal vez no en una etapa que sería lo ideal, porque la idea es arrancar en mayo. Y cuando llegue junio al sur ya va a estar muy frío, o hay mucha nieve, así que capaz que el sur lo haga en una segunda etapa. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá? Bueno, para comenzar quiero mostrar cómo es el gasificador y que el gasificador está vacío. O sea que no hay ningún tubo acá, ni ninguna trampa acá adentro. Y el gasificador se ve que es un tarro de metal con un agujero abajo, que vamos a llamar tobera. Un agujero al costado, donde sale gas de basura y la tapa por donde se carga la basura. Perfecto. ¿Qué tipo de basura sería la que trajo hoy? El menú de hoy es cáscara de nuez. Cáscara de nuez. Voy a sacar esta etapa que es para evitar que la basura entre. Se largó la lluvia. Bien, eso tiene que quedar herméticamente sellado. Exacto. Bien. Porque el sistema trabaja por succión. Ajá, bien. Todo el sistema es hermético y trabaja por la succión de múltiples de admisión del motor. Bien. El único agujero es la tobera, que vamos a mostrarlo acá abajo. ¿Qué es una tobera? La tobera es el lugar donde se produce el fuego. Bien. Es el corazón del sistema. Ahí aflojo. Este es el único lugar por donde entra aire, porque todo está trabajando por succión. Esto está lleno de basura seca combustible. Se inyecta o se presenta un poco de fuego. Y entre la succión y el combustible seco se produce el fuego. Bien. Eso produce monóxido de carbono. Bien. Que es producto de la combustión incompleta de la basura. Eso quería consultarles. ¿Es algo muy tóxico? Me imagino que sí, ¿no? El monóxido de carbono es uno de los gases más tóxicos que hay. Bien. Mucha gente muere todos los años cuando se quedan dormidos en sus habitaciones con un calefactor defectuoso que emana monóxido de carbono. Por eso hay gente que me pregunta si este monóxido de carbono se pudiera envasar y usar cilindros como el GNC. Y yo les digo que monóxido de carbono no conviene manipularlo mucho. Bien. Se genera acá y se inyecta el motor. Listo. No hay nada en el medio. Bien. No hay manipulación en nada. Pero quiero dejar muy en claro que el monóxido de carbono es un gas muy tóxico porque no tiene olor ni color. No es recomendable almacenarlo de ningún modo. No es recomendable manipularlo, respirarlo. Tengo un detector de monóxido de carbono en cabina. Bien. Por si llegara a haber una pérdida o algo y la cabina llegara a llenarse con monóxido de carbono, el detector ese día me va a avisar. Perfecto. Excelente. Lo que se da ahora es encender el soplador, que sería como el arrancador, un ventilador. Yo les digo que se puede hasta usar un secador de pelo. Bien. Eso produce la succión inicial para encender el gasificador. Perfecto. Luego con ese gas vamos a encender el motor. Una vez que el motor está encendido, la succión del motor hace que no haga falta el soplador o el arrancador. Ah, excelente. Entonces, está dando. Estiro un poco de alcohol para ayudar. De fuego. Ya está encendido porque se ve en ese espejo. Acá tengo una chapa de acero exhiable que hace de espejo. A ver si lo limpiamos bien. Se ve excelente. Se ve perfecto. El monóxido sale por acá. Voy a ponerle un poquito de agua. Un poquito de agua es como un medio de protección de agua. Unas gotas de agua ayudan al arranque. Y aumenta la potencia al gas de basura. Bueno, ahí me explicaba Edmundo que esa parte, que sería el succionador, se llama, ¿no? Soplador. 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 Bien. Es un ventilador de 12 volts, chiquito. Así que, es ese ventiladorcito blanco que se ve ahí. Es un día de mucha lluvia, estamos muy complicados, pero bueno. Para que vean que, se ve que se adapta a cualquier clima este sistema, ¿no? Acá, si te tocás acá, le estoy agregando más o menos entre una y dos gotas de agua por segundo. Bien. El agua hace que, cuando choca contra la basura incandescente, se separen hidrógeno y oxígeno. Entonces, la basura no solamente es monóxido de carbono, sino que además tiene hidróxido y oxígeno, que son más potentes que el monóxido. Bien. O sea, le aumentan entre un 10 y un 15% la potencia del gasura. Gasura es gas de basura. Es una abreviación de gas de basura. Gasura. El monóxido de carbono sale por aquí, entra a este primer filtro, que se llama ciclón. Eso hace que gire, y acá abajo quedan las primeras partículas. Se ve acá, algo de, queda como especie de negro de humo. Es como, partícula de carbono muy finito. Luego, continúa por este caño corrugado, que actúa como enfriador. Y pasa el segundo filtro, que es un filtro de aceite, que es un filtro de aire en baño de aceite. Tiene un motor tornado y catorino. Después se fueron reemplazados por filtros de papel. El tercer y último filtro, es este filtro de un balde de plástico 20 litros, donde tiene una toalla de microfibra, que es para filtrar lo último, lo más finito. A continuación pasa por el soplador, que es el que está funcionando ahora, y en este momento estamos haciendo que el gas de basura, el gasura, salga al exterior por esa salida. Nosotros vamos a prender ahora, cuando termina de purgarse todo el sistema, y salga solamente gas de basura, lo vamos a prender fuego. Eso es lo que directamente va al motor, lo que estamos viendo ahí. Eso es lo que va directamente al motor. Limpio, limpio. En este momento sale con un poquito de humo. Bien, ah, bien. Le diría sería que salga transparente. Perfecto, el monóxido puro. El monóxido carbón sale con un poquito de humo, porque está mezclado con vapor de agua, con algo de ceniza, que queda en la ingeniería. La humedad, exactamente. La humedad. Cuanto más transparente, más limpio entra el motor. Cuando el gas se va purificando, cuando se va purgando todo el sistema, el gas sale cada vez más transparente. Bien. Al principio habíamos visto que salía muy oscuro, muy blanco, con mucha neblina, con mucha humedad, y ahora se está volviendo cada vez más transparente. No sé si se cansan a ver. Sí, se ve perfecto. Ese es el gas de basura, o gasura, que es el que vamos a meter ahora al motor. Muy inflamable, ¿eh? Muy inflamable, sí. Sí. En este momento está yendo al motor. ¿Quieres mostrarlo acá? Sí, sí, sí. Cuando la mariposa esta está abierta, es cuando funciona con GNC o con gasolina. En este momento la tengo abierta porque quiero que se purgue la manguera que viene desde el gasificador hasta el motor. Para arrancar con caja de basura, voy a cerrar esta mariposa casi al máximo, para que ayude a la succión. Y no al máximo porque tiene que entrar algo de aire, para que se produzca la mezcla aire-combustible. Así que vamos a ver si arranca. Vamos a ver si arranca. Únicamente a basura, ¿eh? Ningún otro tipo de combustible. Impresionante. Se puede ver... Entonces, ¿qué hay que hacer? Ni la gasolina... ...na gasolina no está conectada. Y el GNC de bajar... Desconectado. Está desconectado. Arrancó y funciona solamente a basura. Y que todo esto sea para la gloria de Dios. Yo he puesto los de acá, que no se ve si están los dos tapados. Es el mismo 221, solo que con combustible de basura. Regula, ¿no? Sí, regula impresionante. Bueno amigos, si les ha gustado el video, que seguramente que sí. Impresionante lo que hemos visto, un auto a basura, esto es Argentina. Compártanlo, denle me gusta. Bueno, nos olvidamos de apagarlo. Sí, bueno, para apagarlo es muy simple. Se corta el agua. Bien. Y se pone un tapón a la entrada de la tobera, para que el gasificador se ahogue por falta de aire. También, como les recomiendo, cerrarlo. Con esto se cierra. Esta es una baula de doble vía. Acá, cuando prendimos fuego, estaba por allá. Para el motor, hicimos así. Así queda cortado. Bien. Así que el gasificador queda sellado, cerrado, con el tapón de entrada y a la salida. Perfecto. Listo. Y conectar la manguera de GNC y NAFTA. Así es, ahora voy a conectar la manguera de GNC y NAFTA. Ahora voy a conectar la manguera de GNC y NAFTA. Gracias. Gracias.